Hoy sí, mis amigos, se me dio la oportunidad de visitar Popeye en República Dominicana. El primer Popeye, la primera sucursal aquí en República Dominicana y esto ha sido un boom. Todas las oportunidades que he tenido de venir a verlo siempre está lleno y hoy es el primer día que lo puedo encontrar así vacío porque vine a las 10 de la mañana. ¡Qué feliz estoy! Ya se me dio la oportunidad de poder estar aquí en Popeye o Popeye en la primera sucursal de aquí de República Dominicana. Aquí te muestro un poquito el menú de las opciones que tenemos. Este se encuentra en la zona muy conocida aquí en República Dominicana conocida como la avenida Winston Churchill, la zona donde están la gran cantidad de hoteles y rascacielos podemos decirlo así del corazón de Santo Domingo. Y mira qué bonito, bueno, hoy llegamos temprano porque esto se llena entonces ellos comienzan a hacer las operaciones o las funciones a partir de las 11 de la mañana y algo que me enteré, que este fin de semana 4 de noviembre posiblemente, posiblemente digo porque no estoy seguro, van a estar abriendo la nueva sucursal en Zambil que es un mall conocido aquí en República Dominicana. Esta área que te muestra el área infantil, el área donde pueden subir los niños para jugar, para recrearse o si tú quieres hacer un cumpleaños para tus pequeños. ¡Qué alegría, qué emoción poder estar aquí! He pasado días pasando por la zona de autoservicio, por la zona al frente parqueándome de todas las maneras y está lleno, lleno todo momento. Esto ha sido un éxito rotundo en República Dominicana. Y aquí te estoy mostrando, compártelo con Burger King. Entonces, ¡qué delicioso! ¿Qué tú piensas? Dame tu comentario. ¿Qué dices? ¿Crees que va a ser tan bueno como la original que está en Estados Unidos? El mejor pollo de Luisiana está aquí en República Dominicana. ¡Qué alegría! Entonces, aquí te muestro algunas tomas que hicimos para mostrarte qué bonito se ve. ¡Wow! Mira, aquí te muestro un poquito de lo que compramos. Aquí te muestro, por ejemplo, tienen ensaladas, tienen papas, tienen algunos dulces. Por ejemplo, este pie de manzana que estaba delicioso. Pero también un dato interesante. Ellos usan algo como el nombre que dice como combo o agregado o componente. Sí, esa es la palabra componente, que es lo que te estoy mostrando aquí. Que tú lo puedes cambiar por papa frita, por puré o por ensalada. Pero aquí en República Dominicana tenemos arroz con habichuela. ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! El dominicano le encanta el arroz con su habichuela. Y aquí te muestro un bisque. Bueno, ya eso es lo típico, lo conocido. Pero para mí se ve delicioso. ¿Qué piensas tú? ¿Vendrías a visitarlo? ¿Se ve o sabe? ¿Qué piensas? Casi con lo que ves en los videos. De verdad, para mí está muy sabroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!